...de desnutrición crónica en el periodo 2012-2014, según el informe de la ONU sobre el hambre. En el mundo actual de oportunidades sin precedentes a nivel tecnológico y económico, nos parece inaceptable que más de 100 millones de niños menores de 5 años tengan falta de peso y por lo tanto no puedan desarrollar todo su potencial humano y socioeconómico y que la desnutrición infantil provoque la muerte de más de 2.5 millones de niños cada año. En estos tiempos, la reducción del hambre es algo más que aumentar simplemente la cantidad de alimentos. Se trata también de mejorar la calidad de los alimentos en términos de diversidad, el contenido de los nutrientes y la inocuidad. Mientras que 870 millones de personas siguen padeciendo hambre, el mundo se enfrenta cada vez más a un doble lastre de la mala nutrición. La subnutrición coexiste con la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles asociadas que afectan a 1.400 millones de personas en el mundo. Está claro que el crecimiento económico es importante, pero no siempre es suficiente. Por lo tanto, los sistemas de protección social son necesarios para asegurar que los más vulnerables no se queden atrás y puedan también participar y contribuir y beneficiarse del desarrollo. Medidas como las transferencias de efectivo, bonos de comida o seguro de salud son necesarios para los más vulnerables. La protección social puede mejorar la nutrición de los niños pequeños, una inversión que dará sus frutos en el futuro con adultos mejor educados, fuertes y sanos. Con una protección social eficaz y completamente, que complemente un desarrollo económico inclusivo, el hambre y la malnutrición pueden ser eliminadas.